El Señor está con ustedes, lectora del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó así como Mosías, levantó a serpiente en el desierto. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amor Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no preservezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El día de hoy, como católicos, estamos celebrando la festividad La festividad de la exaltación de la Santa Cruz El título original de esta festividad en latín era De misterio sante croces Y esta festividad para nosotros como Latinoamérica tiene un gran significado Porque nosotros crecimos celebrando esta festividad Y lo que es un poco que no es usual para nosotros es celebrarlo el día de hoy, en septiembre, ¿verdad? El 14 de septiembre Usualmente esta festividad para nosotros como católicos en Latinoamérica, en México y los países centroamericanos, incluso parte de Europa Siempre se celebra el 3 de mayo Entonces, hoy nosotros celebramos esta gran festividad de la Santa Cruz Y la cruz posiblemente sea el centro, una devoción central de la espiritualidad cristiana Yo creo que si nosotros tuviéramos que elegir un símbolo que nos diga quién era Jesús y quién es Jesús De todo lo que dijo e hizo Posiblemente ese símbolo que nosotros elegiríamos sería el crucifijo La cruz contiene muchos significados La cruz nos dice mucho sobre la humanidad y sobre Dios La cruz nos dice mucho sobre el amor y sobre el odio La cruz también nos dice mucho sobre el pecado y la gracia Para nosotros como católicos El crucifijo encierra un significado muy grande Porque cuando nosotros Vemos el crucifijo o contemplamos un crucifijo Claramente vemos que el crucifijo nos dice a nosotros El gran precio que Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados El crucifijo también nos dice a nosotros El gran precio que Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación Pero lo más importante de todo es que el crucifijo nos dice a nosotros El gran precio que Jesús tuvo que pagar por su amor por cada uno de nosotros Cuando Jesús fue crucificado Una inscripción fue colocada en la cruz arriba de la cabeza de Jesús Y esta inscripción decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos Esta inscripción fue arreglada en tres oraciones La primera fue escrita en hebreo La segunda fue escrita en griego Y la tercera oración fue escrita en latín Y fue hecha por manos humanas en tres lenguajes humanos Para que todo el mundo la pudiera ver Y la pudiera leer Pero también en el crucifijo hay otra inscripción Y esa inscripción fue escrita por las manos de Dios Para que pueda ser vista y leída Solo por los ojos de la fe La primera oración de esa inscripción dice Esto es pecado La segunda oración dice Esto es tu alma Y la tercera Esto es amor Esto es pecado La cruz nos dice a nosotros Lo feo Lo detestoso Que es el pecado Ante los ojos de Dios Nos dice esto Porque Jesús Tuvo que morir Por nuestros pecados En la cruz Para podernos Conceder La gracia Nuevamente de ser Hijos E hijas de Dios Esto es tu alma Nuestras almas Fueron creadas A imagen Y semejanza de Dios Pero Debido al pecado De nuestros primeros padres De Adán y Eva La maravilla O la belleza O la pureza De nuestra alma Fue Manchada Por el Obviamente Por el pecado Y Jesús Sabía Que era el único Que podía Purificarnos En la cruz Porque Él era Verdaderamente Humano Y verdaderamente Divino Y por eso Él sabía Que al dar Su vida En la cruz Él Obtenía La salvación Del mundo Y por eso Jesús Se ofreció En sacrificio Para purificar Nuestras almas Y nosotros Pasáramos Nuevamente A tener Estar gratos Ante los ojos De Dios Con esa gracia Santificante Que habíamos perdido Por el pecado Original Esto es amor Como nos dice El evangelio El día de hoy De tal modo Amó Dios al mundo Que ha dado Su único Promogénito Para que todo El que crea En Él Tenga Vida Eterna Dios Envió A su Hijo Jesús Al mundo No para Condenar Al mundo Sino para Que el mundo Se salvara Por medio De Jesús Y esto Es lo que El mensaje Que nos da A nosotros La cruz De que Jesús Nos mostró A nosotros Su amor Al darse Incondicionalmente Sin esperar Nada a cambio Simplemente Por amor Porque Jesús Él no nos Va a Obligar No nos va A imponer Su amor Él ha dado Su amor Para todos Y eso Ya queda A nuestra propia Decisión A nuestro propio Liberío ¿Verdad? De como nosotros Vamos a cooperar Con Dios Todo eso Sabía Que al dar Su vida En la cruz Él mostraba Su Gran amor A Dios Padre Y a todo Hijo E hija De Dios Entonces El día de hoy En esta Festividad De la Santa Cruz ¿Cuál es el mensaje Que nosotros Podemos llevar? Y yo creo Que el mensaje De la cruz Está en tres oraciones La primera Que tenemos Que evitar El pecado Como el peor El peor O lo peor Desagradable Ante los ojos De Dios En otras palabras Evitar el pecado Como El peor Mal Posible Esa es La primera Oración El mensaje Que nos da El día de hoy Esta festividad El segundo Que tenemos Que salvar Nuestra alma A todo costo Que tenemos Que salvar Nuestra alma A todo costo Esto quiere decir Que nosotros Tenemos que hacer Todo lo que está A nuestro alcance Humanamente Para obtener Siempre Esa salvación Que Dios Nos regala A través De su hijo Jesús Y finalmente La otra La otra oración El otro mensaje De la Santa Cruz Esto Es amor Y esto Nos dice a nosotros Que nos dice a nosotros El mensaje De Jesús Así Como yo Les he amado A ustedes Amense Unos a los otros Amense Como yo Los he amado Eso es lo que Jesús nos dice Esos tres mensajes Evitar El pecado Como el peor Mal Salvar Salvar Nuestra alma A todo costo Y Que amemos A Jesús Como el Nos ha Amado Amén Me Amén